Yo nunca he cambiado ni a mi gente ni modales Seguimos donde siempre y el ambiente está que arde Estoy acostumbrado a que todo el mundo me falle Pero voy pa'lante aunque a mi me falte el aire Estoy rimando criminal, que le follen al que dijo Papi no llegas a nadie, es brutal La vida que he vivido en poco tiempo Bebiendo ronabano, brindando por lo que tengo Prometo verme arriba con aquellos que me quieren Cuento con dos dedos a los que me han sido fieles Me suda la polla el odio que me tengas, nene Más me odio yo y mírame como me duele ¿Y tú qué vas a hacer si yo no pienso parar? Yo quiero billes de cien, quiero alcohol, quiero cash Cuando no tenía na' me mataba pa' avanzar Y tú gastándote droga la paguita de mamá A mí ya me da igual lo que digan tus amigos Esos hijos de puta no se comparan conmigo Yo sigo pa' lo mío, lo mío verdadero Rulando por el guero como un puto bandolero Leal, siempre leal Y un menor de edad que os está dando que hablar Ahora tiro para adelante, ya no miro para atrás He visto muchas cosas de las que no puedo hablar Mi barrio en el mapa, un rollazo que te atrapa La pena que me mata es humo para la garganta Vámonos pa'l party que volvemos a las tantas Mi mejor versión apareció de madrugada Prefiero comer mierda que vivir de una ilusión Porque luego toco fondo y se me rompe el corazón Me a veces sale bien el hecho de ser un cabrón Si ya me clavan una nunca dejo que sean dos Bendición pa' mi colega que la poli no lo sepa Que pueda pagar lo suyo con la mierda que te venda Yo lo bebo de esa breva pero para que lo sepa Si me tocas los cojones tengo gente que te peta Tú que vas a hablar de mí si yo no sé nada Lo único que sé es que defiendo mi palabra Dicen que estoy loco como una puta cabra Soy aquel reserva que se sabe la jugada Cállate, cállate, apártate de mi objetivo Si lo vivo te lo canto, si lo canto están jodidos Protejo lo que quiero aunque me muera en el camino Soy hijo del caos, un niño maldito Ando vacilando pero oye, ahora tengo el VIP porque yo me lo gané Llevo media vida dedicado a lo que ves Una historia que contar, una música que hacer Una bañera repleta de champán Brindar en su booty escuchando Big Pan Empecé a moverme sin tener moni ni na Sigo siendo el mismo puta y no pienso cambiar Whisky y alquitrán me la maman veteranos Valora lo que tienes y pelea con tus manos Hermano, que aquí ya nos conocemos No me des la mano si la quitas cuando hay fuego No me des la mano si la quitas cuando hay fuego